Estuve sentado en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estaba muriendo de frío, las horas pasaron y la noche cayó Pasé por tu casa bailando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a su lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Estuve busco y me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Pasó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada, pero si no llegas me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Estoy busco y me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Para los que alguna vez les tocó hacer las rueditas Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor Pero conocí a mi novia, la quería yo tanto, tanto La quería yo tanto, tanto, porque a su amor me dió Pero conocí a mi novia, pero conocí a mi novia, la quería yo tanto, tanto Yo le dije que ya no llores, que no llores volveré Pero conoce a la joven, que le llame enamoré Así piensa un padre joven, que amores va a saber Sin saber que con el tiempo, me fue así con la ley Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Iba sacándose herida, y a mi herido me dejó Yo quería las dos, muy lejos quería vivir No sabía que era pecado, las dos las quería pa' mí Yo le dije que ya no llores, que no llores volveré Pero me encontré una joven, que ya me enamoré Así piensa un padre joven, que amores va a saber Sin saber que con el tiempo, me fue así con la ley No le dije que ya no llores, que bárbaro La Hacienda del Gran, en 1920 Al entrar a un coleadero, se no es un hombre valiente Miguel era un coleador, se atendía que a lo engañó Pero al adicionar el toro, se necesitaba el coño Me echaron el toro corriendo, Miguel lo siguió con ansia Pero no se imaginaba que iba para su gracia El caballo era un cordillo, no se les vaya a olvidar Lo arrastró quinientas metros, en un duro perro Ya murió Miguel Marcera, ya se acabó su camino Grito en todo el bien borracho, una cruz de Dios del río Ya murió Miguel Marcera, ya se acabó su camino De color ser bien borracho, una cruz de Dios del río Ya murió Miguel Marcera, ya se acabó su camino Hace como en el rancho ¿Qué pasó? Hace como en el rancho, no la suelte, no la suelte Bueno, ándele, ándele Aproveche, aproveche Todo lo que se gasta aquí en la Zumba, aquí es gratis Y arriba, sacateca Y arriba, Chihuahua ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Hu, huyo, huyo! ¡Hu, huyo, huyo! ¡Huyo! Compachón ¡Aliente, señor Mare! Agárrala, agárrala Hazme con el ancho Y déjeme decirle que de ahí me voy a pasar hasta Aguascalientes Sí, señor Y armándose, compadre Pero antes de eso Andrés, compadre A ver si me hace el favor de complacer al caballero de Trojes, compadre Allí el que está a un ladito de mimbres Y otra cosa Siempre que pasa por la iglesia de Santo Niño Enfrente se persina Aquí a los chavalos ¡Toro! ¡Toro! Cuando salimos del rancho ¡Eso es el grito, oigan! ¡Ya, ya, 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 ya! Por aquella gran granada ¡Eso es el grito, oigan! ¡Eso será! ¡Toro! ¡Toros grandes a limiaro! No los pudimos estar Entre cinco atravesados En la hacienda de Paloma Se soltó un fuerte aguacero Y para por de los parás Les formamos durante los parás En la sombra de Pirule Se soltó un toro bragado Y el caporazo la soló Es un caballo en el lago La mamá de un vaquero Le pregunta el caporal Señor caporal Señor caporal Que razón era de mi hijo Que no lo he visto llegar Se lloraba si le dijera ¿Qué pasó señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El astral no es muy grande ¿Qué pasó? El astral no es muy grande ESTA me despido Ya lo tengo que cantar Estos versos no son gusto Pascualito el caporal ¡Qué barbaridad, compañero! ¡Qué barbaridad! Mira cómo batalló para hacer esa vocecilla de mujer Estaban chiquitillos ustedes, pero... Ahí le va a comar ese ladón para interpretar A ver si todavía me acuerdo Porque se imagina del 80 a la fecha ¿Hasta la fecha, viejo? Algo más o menos de las grabaciones anteriores De Atravesado de la Sierra, viejo Comisita, viejita, ¿cómo le dice? Para los viejitos, oiga, dice más o menos así ¡Vamos! 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 Una madrugada, me dejó todo cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí en aquella mañana Y la suerte de comprobar Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue tu amor, la que me hizo vivir Un amor que nunca me sentí Fue tu amor, la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Y la suerte de comprobar ¡Toma, chiquitita! ¡Vamos! 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 la seguiría muy lejos de aquel lugar, ya que soy muy triste me encuentro, yo siempre recordaré que a la orilla del arroyo solía cantar. Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca había sentido. Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que me guardé hasta aquí. Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca había sentido. Fue su voz la que me hizo vivir, un amor que guardaré hasta aquí. ¡Ahí quedó!